Tras la noticia de que Vicarious Visions se une a Blizzard Entertainment, un informe indicaría que el estudio tiene como finalidad ahora trabajar en la franquicia Diablo, incluido un supuesto remake de Diablo II. Según informa Bloomberg, Vicarious Visions, el estudio tras juegos como Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ha estado trabajando con Blizzard desde el año pasado. Aunque el anuncio de la unión de estudios se haya producido este fin de semana, hasta 2020, el remake de Diablo II habría estado en manos de Team 1 de Blizzard, localizado en Irvine, California, en el campus que dedican a trabajar en juegos clásicos. Su último título, Warcraft III, Reforged no fue recibido de manera demasiado positiva y tiene una media de 59 en Metacritic. Documentos internos revisados por Bloomberg muestran que el juego tenía fallos por una planificación pobre, falta de comunicación y un lanzamiento con prisa por la presión financiera entre otros factores. El supuesto remake en el que se supone que va a trabajar Vicarious Visions tendría el nombre de momento. De Diablo II, Resurrected.